¡Los golpes! ¡Los viernes ya fuertes! ¡Alentado! ¡Papá en el segundo! ¡Papá en el segundo! ¡Papá en el segundo! ¡Holpe con la izquierda! ¡Y paso atrás! ¡Date con el palombro! ¡Mirá lo más rápido que pueda! ¡El hombre! ¡Papá! ¿Vale? ¡Te veo que abrieran el posición vizual! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la izquierda! Atrás. Esto es. ¡Una, dos! ¡Ey! ¡Tri, cuatro! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡En la rodilla de esta! ¡Puérate! ¡Lo viste! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lleva a esta compañera! ¡Vamos! ¡Pinco! ¡Dos de rodillas! ¡Pasad de la esquina! ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! ¡Dos de rodillas! ¡Pasad de la esquina! ¡Abajo! ¡Cállate nieve! ¡Penco de rodillas! ¡Al centro! ¡Arriba! ¡Y golpea lo más arriba que pueda! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Maldita, arriba! ¿Cómo dice? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Te mata la rodilla! Si no puedes, te te pongo bien. ¿Vale? ¡Para atrás, al fondo! ¡Quieres pulsar! ¡Bravo! ¡Otoca! ¡Solo las ticas! ¡Liquas! ¡Vamos! ¡Liquas! ¡La última ticas! ¡Vamos juntos! ¡Abre tus brazos! ¡Solo! ¡Arriba! 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 ¡Se está pedalando! ¡Arriba! ¡Marí! ¡Más fuerte! ¡Genoso! ¡Volvira! ¡Volvira! ¡ absol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, baby! ¡Toma! ¡Uno, dos! ¡Tap! ¡Toma las chicas! ¡Chicos! ¡Pasado de secundro! ¡Tap! ¡Bajo, vamos! ¡Pasa hacia adelante! ¡El hombro! ¡Aquí atrás! Gíralo lo más rápido que pueda ¡Vamos! ¿Vos sabéis cómo, no? ¡Sí o no! ¡Una más! ¡Como! ¡Cico! ¡Vamos! ¡Vamos! Apóyate en la izquierda, rodilla Ahí La rodilla al pecho Dos rodillas Pata evasiva Tres, dos ¡Lanzar abajo! ¡Abajo! 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 ¡Última! ¡Cámbio de nivel! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Vamos, vincen! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Adante! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 1 Abre tus brazos ¡Fuerte! Últimas 4 chicos ¡Atope! ¡Fuerte! ¡Chicos! ¡Esta chica! ¡No soy vos! ¡No lo apuntan! ¡Una rodilla! ¡Bien! ¡Un aplauso!